Se realizó el cánter, estamos justamente en un momento muy especial para nosotros que trabajamos en el canal. La señora Ada Álvarez Calderón, la esposa de Robalca, va a entregar todo el material digitalizado de Roberto. Qué calculo que puede haber 400 horas de trabajo, 300 y tantas, ¿no? Con la calidad que todos le conocemos a Roberto. Todos los especiales, todos los libros de oro. Vamos a proceder entonces. La señora Ada va a hacer entrega al Jockey Club, va a estar el presidente del Jockey, para que reciba el disco duro, donde está todo el material audiovisual de Robalca. Ada, adelante. Bueno, yo estoy muy contenta de poder hacer esta donación en nombre mío y de mis tres hijos, sobre todo porque sé que Roberto desde el cielo debe estar viendo esto y estar feliz de que pueda ser utilizado en la televisión que él prácticamente fundó. Un agradecimiento especial también para el presidente y su directiva y que lo aprovechen y sea una cosa linda para todos los aficionados. Perdón, quiero hacer un agradecimiento especial. Primero a Yesenia Sánchez, que fue una de las primeras que editó las cosas de Robalca. Después a Ricardo Sánchez, que también ha hecho todo el trabajo. A Néstor Obregón, a Raúl Chepote y a todo el personal de la televisión. Gracias. Adita, las hijas de Roberto y a Roberto, que sé que nos está acompañando en este momento, un agradecimiento muy especial por esta donación, que no es otra cosa que la historia de la hípica del Jockey Club del Perú. El compromiso de nosotros, quienes estamos recibiendo esta donación, es continuar la tarea que inició Roberto. Acá está Raulito, Néstor y todas las personas que nos acompañan del Jockey Club, que estoy seguro que vamos a saber seguir adelante y llevar a cabo lo que Roberto hubiera querido continuar en su vida, que lamentablemente se truncó hace 10 años, pero que ahora nosotros tenemos el compromiso de ayudarlo para que esta tarea continúe y el Jockey Club y la historia de la hípica siga para adelante siempre. Gracias a Adita, gracias a tus hijas, gracias a su familia y a todos los que nos acompañan. Gracias. Perfecto, momento importante sin duda, que el Jockey Club ya tiene en sus manos todo el trabajo digitalizado de Robalca, todos los libros de oro, todos los especiales. Y como bien lo dijo el Presidente, ahí está la historia de la hípica peruana. Bonito momento, Ada con sus hijos, con Roberto, con Cinti y con Pamela, en el palco oficial, en lo previo al Gran Premio Nacional. Aquí está la historia de la hípica peruana contada con la calidad de Robalca. Roberto, sin duda, ha sido el mejor periodista de Sudamérica y hemos tenido el privilegio y el honor y el orgullo de trabajar con él. Estamos ya ahora sí. Una sonrisita. Gracias.